¿Por qué? Tiene mala cara Te has desmotivado un poco, ¿verdad? No, 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 es que... Pepe, ¿se te va a actriz? Pues ahora con la cabina ¿Y qué tiene que ver? Porque hay un corrego que no lo iba a hacer Que me nervé Que había 600 pecaras, 600 cantantes y 600 callantes Que no lo iba a hacer Han hecho una clima 30 y 30 Sabe, que te cojan Voy a la jug weight Voy a eso conmigo see Quiero estar muy det primeira Te van a subir el disco Quiero estar junto a ti Oh, yeah Oh, oh, oh Quiero estar junto a ti Oh, 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 oh ¿Quién está junto a ti? Bienา ¡Oh, oh! Cuando eres un viejo, no diré nunca más Y nos sentimos en el coche, tu amigo, tu amiga, tú y yo Te dije bien, le dame un beso, que tú no te estás pidiendo Cuando seamos mal y yo te quería que se la muerda Cuando eres un viejo, no te estás pidiendo Cuando eres un viejo, no te estás olvidada бокabo, tu amigo, tu vida, no te cœur, tu familia, tú y yo Que me estoy volviendo loco No puedo vivir sin ella Pero con ella tampoco Y si la estimada de amores Yo trajo la palatura A mí me roba mi sueño Y cuando dices la bomba Quise encontrar la ploma Más llena de rosas Pensando que de amor No me pondría a pichar Y mientras me pichaba Me sentó una cosa Y las rosas son una sensura rosa Una sensura rosa Una marina, mamá, no me la verificaré Porque una chanta Ya se nace en mi piel Y con sus velas los miedas Con lo mismo Ser que una rosas Ser que una rosas Y una rosa Pero cuando dices la bomba Más llena de amores Más llena de amores Escuere ser Y que se empiece Y que se empiece Y que se empiece